hola familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo las preguntas que encontrarás en este vídeo son preguntas abiertas y tratan de temas en las que tendrás que adivinar además de cierto conocimiento así que familia a ver si podemos llegar a los 500 like sé que podemos y también estaré mandando saludos al final de los vídeos comencemos número 5 la magnitud del desastre no se conoce pero se sabe que cerca del parque nacional de yellowstone en eeuu se ubica una cámara de 60 kilómetros de largo con 40 kilómetros de ancho y 10 kilómetros de profundidad con unos 24 mil kilómetros cúbicos de magma volcánico ha experimentado un ciclo regular de erupciones cada 600 mil años y la última ocurrió hace 640 mil años según este calendario según este calendario la próxima erupción ya habría tenido lugar pero si hace erupción nuevamente provocaría terremotos y tsunamis con efectos catastróficos número 4 hay varias razones la primera es que si se lanzan de frente la inercia de la botella de oxígeno podría golpearles en el cuello la cabeza o la espalda si se arrojaran de cabeza como un nadador cualquiera el primer impacto lo recibiría la cara el regulador de respiración y la máscara podrían salirse eso obligaría a salir de nuevo a la superficie para colocarse todo el equipo nuevamente aún así si la zona de inmersión es poco profunda o desconocida se aconseja a tirarse de pie o sentados para así estar más orientados si es que se topan con algunos obstáculos número 3 la respuesta es sí y así lo confirma un equipo de neurobiólogos de la universidad de viena austria esto es algo que la mayoría de los dueños de los perros sospechaban que estos animales pueden sentir envidia y reaccionar de forma negativa cuando perciben que les tratan peor que a otros los autores del estudio enseñaron a extender la pata a varios canes que obedecían de buen grado incluso sin recibir nada a cambio pero cuando empezaron a dar pan o una salchicha algunos perros antes que a otros a los que no les habían dado estos parecían sentirse agraviados postezaban y se rascaban o se negaban a participar en el juego como sea siempre es bueno tratar y cuidar de nuestras mascotas número 2 las nubes están formadas por partículas de agua cristales de hielo demasiado pequeñas para ser afectadas por la fuerza de gravedad y el aire ascendente se encarga de empujarlas hacia arriba hasta que muchas partículas se unen y pesan lo suficiente para caer otra manera de explicarlo sería que cuando el agua se encuentra como vapor o gas disminuye su densidad es decir sus moléculas están más separadas entre ellas lo que hace que pese menos no es recomendable hablar de quién pesa más sino de quién es más denso número 1 una teoría es que llegaron caminando gracias a que había un puente de tierra entre áfrica y la isla pero otra señala que lo hicieron de la misma manera que numerosos cubanos a miami o africanos a europa en balsas según matthew hubert del depósito central de ciencias geológicas y jason ali de la universidad de hong kong lemures zorros voladores mangostas y otras especies de mamíferos aprovecharon a 65 millones de años las corrientes marinas como ver mover la la acto como troncos y otros artefactos naturales para llegar en varias oleadas de migración y como dije al principio el vídeo los saludos van para adán leonardo tommy anime polinesios de corazón edicito tablet y mystic girl y ya saben si quieren salir los próximos vídeos háganmelo saber en los comentarios si el vídeo te gustó y quieres ver más dale click a una de estas ventanitas que verás en tu pantalla ahorita yo soy hace y nos vemos hasta la próxima no Gracias por ver el video.